¡Echada! ¡Vaya! ¡Aplausos para Brandon! ¡Eh! ¡Aplausos para Pelón! ¡Eh! ¡Para Colocho! ¡Para el Moreno! ¡Para! ¡Para él! ¡Para él! ¡Para él! ¡Y para Chiquitín! ¡Ah! ¡Otra vez para Brandon! ¡Eh! ¡No te lleva uno a Brandon! ¡Tome Brandon! ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¡Para él! ¡Para él! ¡Para el Diablo! ¡Ah! ¡Se lo gana el Diablo! ¡Gracias! ¡Es que lo agarre! ¡Vaya! ¡Ay! ¡Creo que sí estamos listos para dar inicio! ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Gracias niños! ¡Gracias! ¡Ya van a pasar los payasos! ¡Ellos van a entregar más regalos! ¡Más premios! ¡Exacto! ¡¿Qué pasó? ¡Te enojaste! ¡Bien enojado! ¡Ay Dios papayito! ¡Miren! Lo que les estoy diciendo ¡No pierdan! Allá está uno levantado ¡Miren! ¡Ahí está un ticket votado de quien es ese! ¡No es ticket! ¡No es ticket! ¡No! ¡Ah! ¡Ok! ¡Vaya! ¡Miren! ¡No pierdan el ticket! ¡Por favor! ¡A quién se le perdió! ¡A él! ¡Ah! ¡Vaya! 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 ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Ah! Y luego vamos a dar inicio Ya nos pasamos por estar esperando Ago frío, ya son las 9.49 Y teníamos que haber empezado las 9 en punto Ok, atención por favor Todos los que están allá por los morros Los que están en los canopis Todos escuchen las instrucciones finales Ok Todos tienen que tener Un tiquecito para el refrigerio Si no lo tienen Pasen allá al canopi azul Canopi azul Allá les van a entregar un tiquecito Y les van a poner una marca En el dedo que ya lo recibieron Las personas que son de El jocotillo Y de agua fría Y que todavía no hayan pasado a registrarse Con su DUI, o sea las personas que ya están Previamente registradas Que están anotadas Pueden pasar al canopi morado Ahí les van a entregar Cuando ya hayan verificado que ya están anotados Les van a entregar una pulsera O un brazalete Con ese brazalete Van a reclamar la canasta De víveres más tarde A las 9 en punto O sea ya no pasamos 50 minutos Vamos a dar inicio Al show de payasos O fiesta infantil Así que las sillas son exclusivamente Para los niños Personas mayores Personas discapacitadas O mujeres embarazadas O mamás o papás Con niños de brazo También se avalia o se acepta Que un papá que esté joven Tenga 2, 3, 4 niños en las piernas Para que esté aprovechando también el espacio Pero si está papá Y está un niño a la par Entonces vamos a pedirle papá Que des La silla a los niños Felipe Te me quitaste la silla Por favor papá Que vos ya estás viejo Está para niños nomás Sáfese papá Sáfese Es para niños Mira, Felipe Qué vergüenza Ya creen Ya estás viejo papá Vaya, entonces Para el refrigerio Vamos a hacer de la siguiente manera Cuando demos inicio Al show De payasos Entonces Hasta entonces Los adultos Que ya tengan su ticket Pueden pasar allá Por la ceiba Donde van a estar entregando Las pupusas Y La bebida Solo hasta que comience El show de los payasos Bien cómodo Estaba ¿Entendieron? Bien cómodo Cuando comience El show de los payasos Los adultos Que no tengan nadie que hacer el tío No quieran ver el show Entonces pueden pasar por allá Hacer una fila Para que les puedan entregar Su refrigerio Y La bebida Al final Cuando haya terminado La fiesta infantil Vamos a reventar O los niños más pequeños Vamos a reventar Estas cuatro filas Que vienen acá Dos para niñas Y dos para niños Los niños Los niños que se metan A la de niña Les vamos a gritar Entre todos Son niñas Son niñas Son niñas Porque dos Que están allá Son para niñas Y dos que están por acá Son para varones Así que vamos a respetar Lo que son de niñas Va a ser solo para niñas Y van a ser solo para niñas Y niños pequeños Menores de seis años Porque para los niños Un poquito más grandes También cuando les entregamos Los juguetes Les vamos a entregar Una bolsa de dulces A cada uno Así que Dulces van a haber para todos Ah faltaba más todavía Es el viajero normal Creo yo Es el viajero normal Vaya entonces Llegó el ¿Quién? 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 No pueden meter los dulces Fiesta infantil Vamos a quebrar las piñatas Para los niños pequeños Y niñas pequeñas Luego vamos a pedir Que todos los niños Escuchen bien niños Esto es importante Todos los niños Menores de doce años Que todavía juegan con carritos Y las niñas menores de doce años Que todavía juegan con muñecas Vamos a pedir que pasen Dentro de esta cinta maría En este cuadro que está ahí Vamos a pedir a todos los niños Que están presentes aquí Que pasen para ahí El niño que no pase No va a llevarse ningún regalo Al menos que se lo hayan ganado Aquí con el show de los payasos Pero si quieren otro regalo adicional O no tienen ninguno Vamos a pedir que todos pasen aquí Donde está ese cuadro de cinta maría Porque ahí los vamos a encerrar Como que fueran ganado Para que no se quede ninguno afuera Y todos puedan recibir su regalito Cuando ya estemos listos Y que estén todos adentro Vamos a pedir que hagan una fila ordenada Y van a ir pasando uno por uno hacia afuera Cuando vayan saliendo Se les va a ir entregando su regalo Que les mandan a regalar Santa y los suscriptores del 4K Ok Cuando hayamos terminado de entregar Los juguetes vamos a pasar Vamos a pasar con la entrega De las canastas para los mayores A las personas que se les va a entregar A las que tengan ya su brazalete en mano Solo las personas que ya estén registradas Algo muy importante que todos los adultos y niños Tienen que tomar en cuenta Los juguetes son Repito Son Nada más Y exclusivamente Para los niños que están presentes No se vale que llegue un adulto A decir No traje a mi hijo No traje a mi nieto No traje a mi sobrino Regalen para mi primo Para mi primita Para mi sobrino No se vale Así que solo los niños que estén presentes Se les va a entregar su regalo Aunque llegue a decir allá Que tiene 20 sobrinos O uno O que ya va a nacer No se le va a entregar nada ¿Por qué? Porque queremos evitar un desorden Al empezar a regalar juguetes así Toda la gente quiere para todos Entonces Para evitar un desorden Vamos a entregarle juguetes Nada más a los niños que estén presentes Y nada más los niños que pasen también al cuadro amarillo Si usted no quiere entrar Entonces lamentablemente se va a quedar Si es un regalo Así que Evítense los adultos de ir a pedir allá después Aunque sobren Porque si sobran Los vamos a llevar a otros niños de otra comunidad Así que aunque sobren juguetes No vayan a pedirnos Porque lamentablemente no les vamos a dar Espero que quede claro eso Porque no vamos a hacer excepción Ok Las personas que ahí ya previamente Víctor y Fito y Don Mario conocen Que tal vez no pudieron venir por alguna discapacidad O porque ya están muy avanzada de edad Y no pueden caminar Con esas personas Pues ya hablamos con ellos Que vamos a hacer unas excepciones Y les vamos a entregar la canasta A un representante Que ya previamente esté autorizado O si no se lo vamos a dejar a ellos Para que ellos se lo entreguen A las personas que no pudieron asistir Por motivos de fuerza mayor De ahí para las personas Que no estén anotados Están por ahí Y que quieren una canasta Al final vamos a ver Qué podemos hacer Pero no les prometemos nada Solo lo que tenemos Es seguro Para las personas que están anotadas Así que por el momento Es por gusto que vayan allá A la carpa morada Porque allá no van a poder hacer nada Hasta el final Vamos a ver si se puede hacer algo Al final Ok Entonces Si estamos listos Ya todos tienen su tiquecito Por la comida Levanten la mano Todos los adultos y niños Que tienen su ticket Ya listo Todos tienen Los de allá de la sombra Todos tienen ticket Sí Todos tienen ticket Ok Si no tienen ticket Para la comida Pasen al canopi azul Último llamado Los que están allá En la fila De las canastas Ya tienen su ticket también Los de la fila De la canopi morada Ya tienen su ticket Ya tienen su ticket Sí Vaya Entonces Si ya no hay nadie Para ticket Cuando comencemos A las 10 en punto El show De los payasos O sea Dos minutos Que Juntos Listo Vaya Cuando escuchen Cuando escuchen Unos cuentos Por ahí Es porque vamos A dar inicio Oficialmente al evento Y antes que nada Antes que nada Déjenme contarles Que esta ayuda No es de parte De nosotros Como El Sabor 4K Sino que Es de parte De las personas Que miran Los videos Que se publican En YouTube Y en Facebook Que es Esta cámara Que está ahí Con esa duende Que anda con sombrilla Ahí pueden saludar Todos Así Saluden Y a la cuenta De tres Vamos a gritar Todos Gracias A la cuenta De tres Todos vamos A gritar Gracias Gracias Niños que están aquí A los que están En el canopi A la plaga A los que están Entregando allá Los canopis morados Los de las pupusas Y los que están En la sombra Allá en los árboles A la cuenta De tres Vamos a gritar Todos Gracias Suscriptores Del 4K ¿Cómo van a decir? Gracias Suscriptores Del 4K Ok Vamos a ver Si entendieron A la cuenta De tres Uno Dos Tres Gracias Suscriptores Del 4K Espérenme Lo que estaba Allá en la fila De canopis morados Y gritó ¿Qué pasó? Los de las sombras Tampoco Vale Lo vamos a hacer Por secciones Lo vamos a hacer Por secciones A la cuenta De tres Todos los que están Allá debajo De los palos De morro Uno 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 Tres Ay Dios Solo el gordo Kelvin Solo el gordo Escuchó Vaya Todas las personas Que están Melo Creo que la escuchan Más Ustedes Díganle por favor Lo que están En los palos De morro Vaya Todos los que estamos Aquí en la sombrita Vamos a gritar Cuando él diga Uno Dos Vamos a gritar Gracias Sus lectores Cuando está Vaya Hoy sí Ok A la una